Precisamente por la Semana de la Memoria tenemos esta actividad que es la proyección de un cortometraje documental autoría del realizador audiovisual Lucas Rosales que está aquí con nosotros acompañándonos y bueno, precisamente enmarcado dentro de una charla de debate que queremos dar sobre el artista y su compromiso con el entorno entonces yo creo que en una fecha como hoy, un 23 de marzo, me parece que es muy importante replantearnos estos interrogantes y conversarlos con los chicos más jóvenes y que son nuestros invitados en el día de hoy De hecho, bueno, hay unos cuantos que han venido Sí, 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 apuntamos a eso, a poder interaccionar con los colegios secundarios me parece que es a ellos que tenemos que apuntar más que nada y lo hacemos permanentemente en la Casa del Bicentenario aquí y con todas las actividades que realizamos día a día, ¿verdad? ¿Este es un momento donde hay que reforzar la memoria? Sin duda, por supuesto que sí, reforzar la memoria y que no quede solo en memoria, ¿no? Que sigamos haciendo algo al respecto, que tengamos una postura al respecto y que esa postura pueda trasladarse en hechos en nuestra vida cotidiana Básicamente es una propuesta documental, un rescate de la memoria pero donde se subyace el rescate de un artista, un artista local que es Nicolás Pasarela, el cual podemos referenciar su vínculo entre el arte y nuestra historia reciente Por eso es Pasarela, un artista sin punto ni final No casualmente referenciando el arte, las artes plásticas de acá de la ciudad y bueno, lo que acaba de decir Mariana, ¿no? Siempre el rescate de la memoria algo que subyace No solamente, por ahí por tu pregunta, si hay una intencionalidad política creo que es, como dice ella, una necesidad creo que es un derecho humano la reserva y la conservación de la memoria y que los gurises también puedan acercarse porque justamente son materias ¿no? Hoy en la escuela hay materias como artes plásticas de toda la vida y otras materias como construcción de ciudadanía hay un montón de herramientas que los chicos tienen hoy para poder hilvanar y un poco comprender nuestra historia es decir, si no sabemos de dónde venimos quizás no sea muy difícil saber hacia dónde vamos Cuando vi que los muchachos de Buenos Aires que siempre están en la palestra empezaron a pintar cosas sobre la dictadura cuando ya había pasado todo digo, caray, si yo tengo cosas que las hice en ese mismo momento y entonces empecé a buscar acá y allá y resulta que tenía una enorme cantidad de trabajo entonces, bueno, algunos los tuve que restaurar y qué sé yo y bueno, después de las muestras que se hicieron vino una época de alivio digamos, en que creímos que el pueblo había vuelto al poder y bueno, entonces yo me desentendí un poco de esa temática y dije, bueno, es la oportunidad para dedicarse un poco al color a cosas más distendidas pero ahora no sabe cómo me estoy divirtiendo de vuelta porque hemos salido del horror de la dictadura pasamos por un momento de paz y ahora estamos en un espacio de cinismo que cuesta mucho traducir en imágenes así que, pero ahí estoy con eso estoy trabajando de vuelta no hay más remedio la realidad se impone sobre las buenas intenciones que uno pueda tener que uno pueda tener